Esa bicho una locura, yeah Esa bicho una locura, yeah, yeah Esa bicho una locura, yeah, yeah, yeah Hacemos el 69, que locura Todo a mi me cura, me envenena tu cintura Nena, es una modelo de Cartier Que locura, que locura, okay Esa bicho una locura, yeah, yeah Esa bicho una locura, yeah, yeah Estupefacto, me quedo cuando se pone desnuda Cada noche una aventura me dará la sepultura Esa bicho una locura, una locura Cada noche una aventura, una peli Esos giles, esos giles, no perduran No ensucies, no ensucies A mi cultura, fuera de acá Si canto alto el asfalto pide más Pide más Si canto alto al tornado no lo pararás jamás Camaradas en el game, tan rispeando siempre okay Yeah, yeah Tan rispeando siempre okay Venga activa es mi tortura y yo que vengo con un flow gordo Aunque tenga cruzado los polos Vas a sentirte como Han Solo Tan solo lo controlo, mírenme como corona Ey bitch, pedime lo que quieras, te lo doy Solo por hoy, mañana sigo mi misión Solitario y cabrón Le gusta mucho como soy, no le gusta como voy Drogado pasado de alcohol Te canto hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Recién me bajé del ovni Bajé del convoy Hoy, hoy Te suena till drip Estoy matando snitch Estoy matando snitch Estoy matando snitch A ver si aparecen Se desaparecen Siempre andulecen Me quieren bajar A mi no me parece El suelo se estremece Si ella pide que la bese Y le falta flow Para sonar así Disfruta de todo lo que suelta el MVP Siempre sí o sí Estoy quemando weed No me ves porque me sobra la speed Hacemos el 69 Que locura Todo a mi me cura Me envenena tu cintura Nena Es una modelo de Cartier Que locura Que locura Okay Esa, 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 esa bitch una locura Yeah, yeah Esa, 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 esa bitch una locura Yeah, yeah Estupefacto Me quedo cuando se pone desnuda Cada noche una aventura Me dará la sepultura Esa bitch Estoy atropefacto Te estás atropefacto